...aquella noche magnífica de Pisculici, Teo Gutiérrez. Se mete al centro de Zurdo, Pisculici en el centro... ¡Oh! ¡Ustari, lo que sacó Ustari! ¡Brillante Ustari! ¡Magnífico Ustari! ¡Se debe gritar como un gol de Newells en favor de Ustari! Centro, otra vez de Pisculici, va Funes Mori, va Maidana... ¡A palo! ¡Se ha salvado nuevamente Newells! Vamos a ver los tiros de esquina. Primero, esta excepcional atajada de Ustari. El cabezazo de Mercado sin marca. Solo Bernardi intentaba tocarlo, desplazarlo, por detrás de Bernardi. Y después estos dos cabezazos, el segundo era de Bollet. El poste evita el gol. Un cabezazo, segundo cabezazo. Ustari no llega, la pelota pega en el palo y sale para el medio. Fíjate quién la saca, Muñoz. Chances netas de gol para arriba. ¡Gracias!